Los que queríais una botella de Vichy Catalán más cómoda y resistente, aquí la tenéis. Descubre más en nuestro canal de YouTube, Vichy Catalán. Bienvenidos nuevamente a otra edición especial de estos enviados aquí en Inglaterra de La Brava Lava. A mi compañero Jordi Rigotti y yo, para bueno, tener este cierre de grupos y lo que serán los próximos cuartos de final del día sábado y domingo. Unos grupos que se cerraron tal vez con alguna sorpresa, pero más que todo con los candidatos a pasar. Jordi. ¿Qué tal Nacho? Muy buenas a todos. Y ha terminado la primera fase del Mundial y a la vez viene lo que a todo el mundo nos gusta, ¿no? Dos partidos importantes donde se juega todo, vida o muerte. Los famosos mata-mata, que me gusta decir a todos. Pero bueno, pasaremos rápidamente con el tema estadístico, porque en el grupo A quedó afuera el local. La sorpresa creo que es en el único grupo que sale a sorpresa en el cual algún grande tenía que caer y el que cayó es Inglaterra, que igualmente de premio consuelo, que es poquísimo, pero es premio consuelo, es la clasificación a Japón 2019, pero entraron a Australia como primero y Gales como segundo. Más suerte para los ingleses que ya pueden empezar a preparar el Mundial de Japón. Ya están avanzando, ¿eh? La parte buena. En el grupo B, que justamente son los contra los que se cruzan, los del A, en el primer puesto Sudáfrica, que jugará frente a Gales, y en el segundo Escocia, que jugará frente a Australia. Estos dos partidos son en Twickenham. Estos dos partidos son en Inglaterra, en Londres, y bueno, buenos partidos, vamos a ver. Sí, en el grupo B, el tercer clasificado, que no importaba, es Japón, porque es el país anfitrión de la próxima Copa del Mundo, no venía a cuento que entrara tercero, pero bueno. Ya pasaba directo, o sea... ¿Y grupos C y D, qué pasó? Grupo C tenemos a Nueva Zelanda y Argentina, que pasan a cuartos, y que, bueno, en tercero quedó Georgia. Una noticia para España. Para España, como dice nuestro seleccionador, es una buena noticia. Es suerte, aunque se necesita trabajo, no es suerte. Y estará Georgia en el próximo Mundial, y en el grupo D, donde estaban también, había buenos cocos, teníamos Irlanda primera, Francia segunda, y Italia, pues bueno, se lleva el premio para Japón 2019. Sí, estaba entre Italia y Rumania en la última colocación, al final se le ha terminado quedando el equipo Azurro en ese partido en Sandy Park, en Éxter, pero me parece que sí, que es mejor que haya pasado, por lo menos mirando en el lado de España, mejor que haya pasado Italia y no Rumania, y que España se la tenga que jugar frente a los Oax, y no frente a los Azurros, frente a Italia. Sí, aparte de estar más acostumbrados a jugar contra Rumanía, en las seis naciones B, que, bueno, ya tenemos más a mano el juego con ellos, que no con la Italia, que todavía no estamos para conseguir. Sí, igual en el caso de España todavía hay que alcanzar a Rusia también, antes de llegar a Rumania. Pero bueno, estos, los cuartos de final de estos dos grupos, el C y el D, Nueva Zelanda frente a Francia, en una reedición de lo que fue el 2007, con la sorpresiva eliminación de los de negro, que en el que hemos partido, jugaron de gris. ¿Habrá Vendetta o no? ¿Vendetta o Galos? Y Vendetta hubo en la final del 2011, hay que ver si ahora es Vendetta o Galos. Otra vez. Y el otro cuarto de final, que me parece que es un poco el más atractivo, si se quiere, que es el Irlanda-Argentina, que pinta por lo menos como el más parejo. Tal como ven en pantalla el cuadro de los cuartos de final, el día sábado, en primer turno, jugarán Sudáfrica frente a Gales en Twickenham, y en segundo turno, en Cardiff, en el Millennium, donde se disputarán dos partidos de cuarto de final. El primero será este, que es Nueva Zelanda frente a Francia, para reeditar la batalla del 2007, como decíamos previamente. Por eso vamos a pasar a este primer informe, estos cuartos de final del día sábado, estos cuatro clasificados, para así mañana cerrarlo con el informe de los otros cuatro. Exactamente. Que estrés de fin de semana, ¿eh? Sí, sí, que estrés, que estrés. Sobre todo el tema del pernocte se nota que es complicado. Pero bueno, esperemos que les guste este informe de la hora volada, con lo que son la mitad de los cuartos finalistas de esta Copa del Mundo. Bueno, puntos positivos de los Springboks son este juego físico que tiene el histórico sudafricano, con delanteros que rompen aprovechando la supremacía física, con algunos puntos altos, y esto de tiro a la puerta a cabezazos, ¿no? Bueno, pues lo que decíamos, ¿no? El paquete delantero y la fortaleza física que tienen los sudafricanos. Sí, aprovechando los World Carrier que tienen tanto en delantera como en tres cuartos, en tres cuartos se destaca Damián de Allende y en delantera Edzebeth, Dejager, Burger, Bismarck, Duplessis, que son todos jugadores bastante grandotes físicamente y sobre todo el otro también, Vermeulen. Bueno, a buena forma que tienen estos jugadores, ¿no? Otro punto alto también es el 10, André Polar, que con su pie revitalizó un poco al equipo sudafricano, a partir de la segunda jornada, cuando ingresó tras el primer partido con Japón. Bueno, y luego los picantes, ¿no? Los alas que tiene este equipo sudafricano, y además de... El arriér, ¿no? Ya lo veremos. Sí. Tanto Peterson como Havana o Wally Leroux son jugadores que son determinantes de cara a marca. Ayer Havana, quien ya es récord en la Copa del Mundo, alcanzó a Jonah Lomu en cantidad de conquistas, por derecha, por izquierda, corriendo, con un chute... La capacidad de visión que tiene, ¿no? El jugador de saber dónde está, justo en el momento, ¿no? Mira, ahora justo aparece ahí. Increíble este jugador. Pero la recuperada trae. Y como punto negativo es un poco la indisciplina, ¿no? Que con Japón les costó el partido, también con Samoa en el principio del encuentro les costó algunos puntos, y que contra un pateador como Vigar les costará. ¿Qué pasó después de Japón? Despertaron, ¿no? Esta gente despertó. En cuanto a Gales, puntos positivos son esta tercera línea omnipresente, que está en todos lados y participan absolutamente todos los embates del juego, pero guiados por un 9 como Davis, que... Aparte están en todos los sitios, este chico. Ahí lo vemos como... Mira, participan todos. ¿Está cerca de la jugada siempre? Es un video para mostrar. Ahí me hace acordar a Joff van der Besteuys, el sudafricano. Como bien acompaña la jugada, recoge ese balón para hacer traiga ante Inglaterra. No termina la jugada cuando él pasa el balón, sino que al contrario. Y además es pícaro para aprovechar el mínimo error que tenga la defensa. En cuanto al aspecto positivo también de Gales es el pie de Vigar, que contra Inglaterra... Otro francotirador que tenemos en el Mundial. Le cuesta poco perdonar. Erró solamente un chute a palos en tres partidos que jugó completo Vigar, así que será algo para tener en cuenta. Evitar hacer un golpe cerca e incluso lejano, porque desde el medio del campo te puede chutar y anotarte los tres puntos. Como aspecto negativo de Gales es la Melee, que contra Inglaterra le costó muchos puntos de Farrell, y también contra Fiji, que es algo que no es el fuerte del equipo del Pacífico. También fue sorpresivo la merma que tuvo en esta formación el equipo galés. ¿Y contra Australia qué pasó? ¿Con dos amarillas? ¿Con el equipo australiano? Le faltó claridad en el juego ofensivo e intentar buscar otras alternativas que no tengas en el guión y un poquito buscar la espontaneidad del juego que han de tener. Tal vez un ataque muy frontal contra un equipo que defiende bárbaro, como es el australiano, es muy difícil. Y por último, el tema de las lesiones, ¿no? Que lo tienen desde antes de la Copa del Mundo a Gales a maltraer y que en esta Copa del Mundo ya se cobraron cuatro víctimas. ¿Y los campeones del mundo qué? Puntos positivos casi todos, ¿no? Sí, no hace falta añadir muchas cosas más, no suelen hacer landa. Para mí, con hoy por hoy el mejor medio scrum del mundo que es Aaron Smith, con el goleador histórico del rugby mundial que es Daniel Carter, pero que si falta hay un 10 como William Barrett para jugar. Por ende, son peligrosos de verdad los hombres de negro y por eso son el máximo favorito, a pesar de que Australia hoy por hoy está un poquito ahí intentando empardar. Tipo de espontaneidad, que cualquiera te pueda hacer un ensayo y jugarte bien a la mano. Desequilibrio individual, la pelota siempre se mantiene viva, Naholo, que tardó un minuto en hacer un ensayo en la Copa del Mundo cuando debutó frente a Georgia. La potencia física de velocidad, ¿eh? Sí, 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 te arrasan. Ahora Julian sabe a lo mismo, sin irse del campo, marca también contra Georgia, que es el partido que hizo un hat-trick. Y sobre todo esto, ¿no? El tema de la pelota viva, de que la pelota nunca se muere y que te aparecen por todos lados. Sí, por un lado te pueden jugar los alas, se quedan los llamados gordos en el otro lado y te juegan igual de veloz, ¿eh? Sí, 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 tal cual. Pases de 15-20 metros para el espacio vacío y atacar el espacio. No solamente en situaciones de rack o de mall, sino también en estáticas, donde ni lo tocan antes de marcar. Pero incluso tienen a lo mejor una jugada ya ensayada o preparada y según como vean el espacio, la espontaneidad de ese momento en el juego te lo cambian y juegan, ¿eh? Mira que irla... Pases en espacio reducido. Antes veíamos a Sonny Williams con una magia de off-flow, casi bajo palo. Miller-Skader, otro jugador que puede sacarse uno o dos enseguida. Y como aspecto negativo tal vez fue el partido frente a los Pumas, el de Nueva Zelanda, donde Argentina cuando le cerró un poco el juego de delantera fue cuando peor se vio el equipo de los hombres de negro, ya con una amarilla y con el try de Argentina y la desconcentración frente a Georgia, ¿no? Este sorpresivo ensayo de Georgia al principio del partido también. Claro, al jugar tanto a veces así arriesgado y tan vivo el hacer el juego, pues a veces puedes cometer un error y que pueden aprovechar los otros equipos. Lo mismo pasó frente a Namibia, como veíamos, que en un cambio de dirección, por más que el partido estaba resuelto, le propinaron otra marca. El equipo de Namibia que tal vez fue sorpresiva. Y los galos con esos tres importantes, aunque uno tal vez no juegue, que es Morgan Parra, que son Millalac, bueno vamos por orden, Parra, Millalac y Fofaná, tal vez son un poco los que puedan cambiar el curso de un partido en una jugada o en una decisión. Quizás Parra lo tengan más para resolver o animar un poquito según cómo hay el partido. Yo lo pondría a titular, ¿qué quiere que le diga? Por cómo es y sobre todo que también es un jugador que es acertado con el pie, porque la verdad lo que patea lo mete. Pero me parece que son los tres hombres claves en cuanto al ataque francés, porque son los que tal vez te plantean un poco algo distinto. Si hay que cerrar el juego tampoco... Juegan por dentro, guardamos la pelota, no la quedamos y listos tú. Y juegan todos también, todos pueden marcar, al igual que como decíamos de Nueva Zelanda, también es un equipo que sabe llegar con delanteros, con tres cuartos, donde el talona puede hacer una carrera de 20 metros como con Italia, guirado, o tal vez un pilar llegar a recoger un chute. O sea, lo vemos como recoge bien el apoyo. En cuanto a... Tal vez un poco lo que se dice, ¿no? De que Francia ha perdido este rugby champán, pero es un equipo peligrosísimo, peligrosísimo. Puntos negativos, tal vez la defensa francesa, que ha permitido ensayos de equipos bastante menores en cuanto a calidad y en cuanto tal vez a nivel físico, como pueden ser Rumania o Canadá. Sí, a lo mejor puede ser un tipo de concentración en esos partidos, pero ahí lo estamos viendo, cerca de marca, y es cuando más el equipo tiene que estar fuerte en defensa, ¿no? Sí, con placajes cerrados. Sí, con equipos selecciones flojas le han hecho daño contra una selección potente. Tal cual. Principalmente eso, ¿no? Tal vez errores de placajes en la primera línea defensiva, en la primera cortina defensiva, que frente a Irlanda, por ejemplo, le costó caro porque se definió el partido. Nos despedimos hasta mañana y como dice Brian, les dejamos un besito.